hola muy buenas yo soy Necho Blanco desarrollador web fullstack desde hace más de cinco años vale me he encargado tanto de la parte backend como de la parte frontend también también en base de datos soy certificado en SQL Server también así que bueno en este caso vamos a hablar del ORM Doctrine vale que entre otros muchos es el ORM usado para Symfony vale pero se puede se puede instalar a través de Composer en cualquier proyecto vale es totalmente independiente pero con Symfony ya viene ya viene es el ORM que se usamos internamente bueno ORM ya de por sí lo que significa es Object Relational Mapping vale significa un mapeo relacionado de objetos y lo que quiere decir es que te va a trasladar la información de una base de datos relacional como puede ser MySQL o SQL Server vale te va a trasladar esa información a un sistema de objetos vale de clases y objetos donde las clases serían las tablas vale y los registros pasarían a ser lo equivalente a objetos entonces eso es muy potente porque nos ofrece la posibilidad de nosotros internamente en nuestro framework con nuestra aplicación trabajar con clases que es lo habitual y lo más y lo mejor para poder hacer ese código escalable mantenible y demás es trabajar con objetos vale porque cuando al final accedemos a base de datos leemos directamente base de datos eso es una mala práctica es una mala práctica porque lo que nos va a hacer nos puede dar problemas de SQL Injection y demás y eso es una práctica no muy recomendable así que todo lo que nos pueda ofrecer una traslación a un sistema de objetos pues mucho mejor y Doctrain es un ORM bastante bastante potente así que bueno si os apetece seguir aprendiendo más sobre Doctrain y sobre Symfony pues recordar pinchar en este enlace y bueno pues nos vemos por allí